¿Qué es Meghan Markle y el príncipe Harry? El príncipe Harry, el experto con sede en California, admitió que nunca es bueno para la corona encontrarse en una situación en la que aquellos que tienen una audiencia considerable se burlarían de ellos. Sin embargo, hablando con Express.co.uk, agregó, en este caso, no hay necesariamente un vínculo directo con la corona. Agregó, Harry y Meghan están tratando de aprovechar la corona, pero ahora hay un pequeño muro entre ellos, y la corona a la vista del público. Harry y Meghan renunciaron como miembros trabajadores de tiempo completo de la firma en la prima. Después de lo que se conoció como Mexid, conservaron sus títulos completos, pero ya no pueden usar sus estilos HRH, realizar deberes reales, representar a la firma ni tener patrocinios reales. Su estatus real no laboral fue claramente visible durante el fin de semana del jubileo de Platino en junio, cuando Meghan y Harry solo asistieron a dos eventos abiertos a la familia real en general. En el servicio de acción de gracias en la Catedral de San Pablo, el duque y la duquesa se sentaron en la segunda fila junto a otros miembros de la realeza que no son de alto rango. En los últimos dos años, Meghan y Harry continuaron usando correctamente sus títulos de duque, y duquesa sin los estilos de su Alteza Real en varias ocasiones, incluso cuando se les presentó en eventos o en la portada del primer libro infantil de Meghan, The Bench. Según los informes, el duque y la duquesa también tienen una relación tensa con algunos miembros del duque. El duque y la duquesa también tienen una relación tensa con algunos miembros del duque. El duque y la duquesa también tienen una relación tensa con algunos miembros del duque. El duque y la duquesa también tienen una relación tensa con algunos miembros del duque. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.